Me quisieron bajar y no hice caso Me quitaron la luna y no la veo en el ocaso ¿Acaso cuánto vale su vida? Más que la me a ponerle precio Desprecio total, tal acto de payaso Y trazo tras trazo, paso tras paso, traspaso Contrazo, no entornas a corto plazo Desplazo rimas en la plaza o en mi habitación Líneas que sí suenan con pasión, con pasión no tengo Nunca la tuvieron conmigo, me río si dices ser mi amigo Distinguido por uno, sí, por ninguno conocido Porque a nadie le demostro y así es como he crecido Entre el ritmo de la muerte en el barrio Entré como un jaguar salvaje saliendo del barro Buscando a diario poder vivir mejor Ser como un escritor recitando en escenarios Y mientras tanto critican mi vida Muchos a mis espaldas critican mi vida Es parte del proceso, del progreso Salir tan ileso de tropiezos y su vida ya está perdida Por el peso de ser chismoso y administrar la mía Trabajan gratis mal a mía Pero nadie los llamó, quiero lejos la hipocresía Solo pago con consejos y versos en poesía Y versos en poesía la única manera en que desahogo mi ser Y a pesar que perdería tantas ilusiones Aprendí a caer A ver que la vida se pasa en un instante Y que nunca existió el antes Solo vivo el presente Esperando un futuro interesante Y ves que no estoy jugando Yo estoy fumando Fulminando Full mi mambo Full mi bando Bull me agrando Gwen porque soy grande Porque soy grande y mi talento siempre lo he equipando Siento raperos que de antes dijeron Mejor que ellos el quisieron Pero siempre hacen lo mismo Muy poca evolución para tanto egocentrismo Y a pesar de todo yo no olvido mi amor al hip hop No olvido de donde vengo Ni donde estaré Porque las deudas son saldadas No olvido noches con mi hermanito Alejo Transversa 91 caminando en madrugadas Los recuerdos que dan El tiempo pasa a hacer nada Y nada pasa El diablo sigue cada paso Y yo sigo me camino Me moriré rapeando en la plaza Diversos en poesía La única manera en que desahogo mi ser Y a pesar que perdería tantas ilusiones Aprendí a caer A ver que la vida se pasa en un instante Y que nunca existió el antes Solo vivo el presente Esperando un futuro interesante